Buenas tardes a los amigos de Parques Temáticos de Orlando. Estamos hoy en Epcot, uno de los parques como ustedes saben de Walt Disney World, donde se está celebrando el International For Hawaii Festival, o el Festival Internacional de Vinos y Comidas. Como pueden ver, lo primero que les quiero enseñar es que Epcot ya empezó su gran remodelación, su gran renovación que lo va a transformar prácticamente en otro parque, incluyendo porque va a tener cuatro áreas, cuatro zonas, en vez de las dos que tiene ahora, que tiene un área del futuro y tiene los pabellones, pues ahora va a tener cuatro. Y va a tener nuevas atracciones, va a tener nuevos restaurantes. Luego hoy vamos aquí. Hay un Family Day para la prensa y para que veamos lo que es el Food and Wine Festival, el Festival de Vinos y Comidas. Se celebra todos los días hasta el 23 de noviembre. Tengo las fechas hoy confundidas, hasta el 23 de noviembre. Para las personas que no han venido, siempre me preguntan cómo funciona esto, si está incluido en el precio de admisión. Muy importante. Cuando decimos que está incluido en el precio de admisión, a lo que se refiere es que usted puede ir a la mayoría de los eventos del festival. Hay algunos que cuestan adicional, pero casi todos están incluidos, entre ellos conciertos diarios con artistas. Este año vamos a tener como artista latina a la India, que va a estar cantando en conciertos tres, conciertos por días, el 5 y el 6 de octubre. Así es que hay diferentes artistas que se presentan diariamente. Artistas muy reconocidos. Pueden ver la lista de los artistas en nuestra página web también. Entonces les decía que esto como funciona son fioscos, como este que están viendo aquí, con diferentes tipos de comida. Usted tiene obviamente que comprar su comida y su bebida, porque es que cuestan adicional por platos. Son platos pequeños, son tapas. Cada uno tiene un precio distinto. Este es el Coastal Eats con comida de mariscos, que tiene el crab cake, los cangrejos, y tiene también camarones y vieiras, o escalo. Y tiene también el pescado en su casa. Así es que uno escoge lo que uno quiere, uno va aprendiendo de lo que se trata este tipo de comida. Y así está toda el área y todos los lugares de Epcot. Ya empezando no hemos llegado todavía al área de los pabellones y ya están aquí estos kioscos de comida. Cada uno son diferentes. Tienen diferentes opciones. Este año hay más de 220 platillos para escoger. Hay vinos, hay cervezas, hay champán, hay dulces también. Este es los Active Eats. Vamos a ver qué tienen por aquí. Este tiene macarro con queso. Tiene salmón con quinoa. Y tiene otra comida energética de frutas y nueces que es una mezcla de melocotón, almendras, y nueces. Y el Chocolate Cheese. Así que hay de todo para escoger. Las personas que siempre nos preguntan... Sí, hay de todo para escoger, incluyendo platos veganos, platos vegetarianos y platos con carnes, opciones que le gustan a los niños también. El bar que se pone muy bonito, esta comida que se ofrece aquí no se ofrece en el año, así es que es una oportunidad para probar cosas distintas. También alguien me preguntó hace un rato, me mandaron un mensaje preguntándome si tenemos tormenta en Orlando. Saben que hemos tenido amenazas de tormenta recientemente y se estaba hablando de la tormenta tropical Humberto, que lamentablemente está de nuevo estacionada en las Bahamas, pero para fines de la Florida no va a llegar, no va a tocar tierra en Florida. No es una amenaza para nosotros, pero fíjense que el tiempo está muy ventoso, hace un poco de fresco, lo cual no es malo porque aquí usualmente hace mucho calor. Así es que estamos en, no tenemos tormenta para las personas que se habían preocupado por eso. Seguimos recorriendo la primera parte del Food and Wine Festival de Epcot. Aquí hay que venir a caminar, hay que traer presupuesto porque decir, por eso nos gusta aclarar bien para los seguidores nuestros, decirles las cosas como son. Decimos que está incluido en el precio de admisión, pero lo que está incluido son las actividades, por supuesto la comida. Usted tiene que pagarla aparte, venden tarjetas de regalo para que pueda mantener su presupuesto controlado. Pero se gasta definitivamente porque a lo que uno viene es a comer y a probar y cada cosa cuesta diferente. Aquí estamos en el Chocard Studios, en el estudio de chocolates. Esta es parte del menú. Debemos, vamos a ver si estamos llegando al estudio de quesos, este era el chocolate. Y vamos a estar llegando al estudio de quesos. Está aquí efectivamente, estaba aquí el año pasado, así que tiene básicamente la misma distribución. Lo único que este año hay cuatro opciones para comer, para las personas que les gusta mucho comer queso. Hay cuatro opciones diferentes. Vamos a ver. Aquí. Como les dije, el día está nubladito, hay mucha brisa. Pero aquí, para las personas que sí deciden venir en estas circunstancias de que hay amenaza de lluvia o que el tiempo no está muy bueno, pues hay menos gente también en las atracciones. Así que todo hay que mirarlo con el lado bueno, el lado amable. Mucha gente tiene solamente el día de hoy para venir. Pues esa gente se va a encontrar con que no hay mucha fila. O sea, vimos filas de 30 minutos, que usualmente son de dos horas. Así es que vale la pena, vale la pena venir. Y si usted viene y tiene su boleto, aprovechelo. Quédese hasta la noche. Si llueve, simplemente vaya a las atracciones. Aquí hay una cantidad de exhibiciones bajo techo. La mayoría, en la mayoría de los pabellones de los países. Entonces, aquí hay 11 pabellones de países. Estamos caminando y están viendo paredes enteras cerradas porque se está, como les dije, renovando. Este es el kiosco de Hawái. Vamos a ver. Siempre es muy popular. Estas construcciones se hacen solamente para el festival, pero el festival es bastante extenso. Estamos hablando de, en como 90 días, estamos hablando de que termina el 23 de noviembre. Así es que vale la pena construirlo, definitivamente. Se le saca provecho, se crea el ambiente y se sirve en porciones pequeñas. Y usted puede probar de todo. Los países no son los que están representados en los pabellones. Hawái, por ejemplo, no tiene pabellón, pero tiene su kiosco en el festival. Australia. Vamos a ver próximamente. En Australia siempre hacen unas costillas de cordero y unas chuletas de cordero riquísimas que son parte, se vende como tapa, como una sola opción. Así que Australia no tiene pabellón aquí en Epcot, pero tiene su representación. La comida, el menú y los costos, incluso usted lo puede encontrar en nuestra página web también. Y también en la página, por supuesto, oficial de Disney. Si el tiempo lo permite, nosotros vamos a estar hasta la noche transmitiendo iluminations. Todo depende de cómo esté, si realmente podemos, se va a ofrecer el show que se cancela solamente cuando hay mucha lluvia o truenos. Es el show de fuegos artificiales y láser, rayos láser, que como ustedes recordarán, les hemos dicho que va a terminar. Mira qué lindo, mira qué lindo, se ve la tarde. Aquí ese es nuestro tiempo, sí, es el tiempo de la florida. Así es que la tarde se ve preciosa, pero definitivamente va a llover. Así es que rogamos porque podamos estar por la noche y ver a Iluminations, que termina el 30 de septiembre, va a dar paso a un show que es temporero. Y luego, y luego, entonces se va a estrenar el show ya permanente de fuegos artificiales nocturnos aquí en Ilescota. Este es el globo del festival. El parque siempre está bonito. Aquí siempre hay festivales de diferentes temas. Vuelve en enero, por ejemplo, el de arte, que es hermoso. Ya anunciaron, ya confirmaron que vuelve. Tenía que ser así porque realmente es uno de los más bonitos. Pero este es el pura no hay, la gente viene de todo Estados Unidos a estar aquí, a comer, a comprar comida nueva, a compartir entre amigos, a tomar tragos. Es un ambiente muy familiar siempre. El Disney en el ambiente es muy familiar. Y aunque hay bebidas alcohólicas, pues todo está debidamente bajo control. En la medida que el tiempo nos lo permita, vamos a estar transmitiendo algunos ratitos de lo que vamos a encontrar por aquí. Si no, van a tener información en nuestra página, aquí mismo, por donde estamos transmitiendo. Y a lo lejos vemos algunos de los pabellones como el de Japón y el de Estados Unidos, dos de los más populares. Pero también está ahí a lo lejos el de Italia, donde está la torre de, la torre, la famosa torre en Venecia. Y los que han representado el Palacio Doce y representado también las góndolas de Venecia, que son parte de las atracciones. Aquí nos despedimos con un vistazo de Tailandia, otro país representado aquí en este menú de este festival, que no tiene, Tailandia tampoco tiene representación en pabellones, pero que está aquí para complacer a todas las personas que les gusta la comida oriental. Más adelante empiezan los pabellones, un recogido que antes teníamos hecho con ustedes, empezando por el pabellón de México, que es uno permanente. Ahí está Daisy, es una de las áreas que se puede ver aquí en esto. Al contrario a lo que pisa mucha gente, se pueden ver personajes. Definitivamente sí, la respuesta es sí a esa pregunta que también me han hecho continuamente. Se pueden ver los personajes, varía el lugar. Está Brancanieves, está incluso Mickey, Minnie y sus amigos, que cerraron el área donde se ofrecía permanentemente, pero se reubicaron. Así es que no se preocupe el hecho de que se está remodelando este parque para ponerlo mucho mejor. Hay cosas que se van a perder y que vamos a extrañar, como el Club Cool, donde estaban las Coca-Cola de los diferentes países que acaban de cerrar, creo que fue el 30 de agosto. Pero se va a seguir disfrutando, se va a renovar y va a presentar, va a ser una de las grandes opciones para usted ponerlo de visita. Este parque siempre ha sido una gran opción, pero se va a poner mucho mejor. Así es que por el momento lo dejo. Estamos celebrando el... Hoy estamos en el Día Familiar de Prensa, pero estamos aquí en el Festival Internacional de Vinos y Comidas de Epcot International Food and Wine Festival. Un algo imperdible que usted tiene desde agosto cada año hasta noviembre. Este año se extiende al 23. Entonces, si usted va a viajar el año que viene o este año durante esa fecha, pues considérelo, venga a él, que le va a encantar.